Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Volarte en este su canal Con toda la información y los premios de la América de Cali Si quieres ganar, suscríbete al canal Activa la campanita de YouTube Recuerda dejarnos tu like Me gusta, me gusta, me gusta en este video Compartir el video, compartir el canal en tus redes y seguir las nuestras El grupo y la página de Facebook de La Mechita América de Cali Con la mejor información a diario Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes Que es mi Twitter personal Y el Instagram, la mechita1979 El grupo y la página de Facebook, una locura, son nuevos Ya saben, la mechita América de Cali, vayan allá Bueno muchachos Don Tulio confirmó dos refuerzos Les voy a hablar Y varias confirmaciones más sobre América Pendiente Paz Ya les voy a explicar Y El señor Marco Pérez Opción para el América Lo último que se ha conocido Bueno, vamos a hablar de cada uno de los casos Porque en esta situación De Paz Pues uno dice que es lo que está pasando Es uno de los capitanes de la América Ayer se le venció contrato Ya Y está en duda como lo de Adrián Dos referentes que tiene el equipo Una Similar condición en la parte contractual No quiere decir que se vayan a ir Don Tulio ayer decía también que Cuando él quiera ha manifestado Pero con lo de Lucho Paz No se dice lo mismo No es el mismo caso Muchachos Y Mauricio Romero ha hablado Sobre Luchito Paz Que ya tiene 35 años Llegó al equipo Desde el 2019 Bicampeón Y que es lo que falta con Lucho Porque a mí lo que Lo que me preocupa Es que si uno puede rejuvenecer el equipo Como se ha dicho Estoy de acuerdo Pero cortar de tajo Con Con jugadores De tanta sapiencia Que son para Luka González Realmente Muy importantes Porque él lo ha dicho Lucho Paz Su técnico en la cancha Y el mismo Adrián Ramos Un jugador Diferente Lucho fue el goleador Desde el año Adrián Cho Y pues Romero dijo Que hay una conversación pendiente Con Lucho Que le quieren proponer algo En el tema de su renovación Que en América Siguen contando con él Y todo dependerá Si se llega a un punto de encuentro O no ¿Ya? Pero noten la diferencia En este caso Le van a hacer una propuesta Y todo depende De si Lucho la aceptó o no En el caso de Adrián No se habla lo mismo ¿No? Él antes de llegar a América Estuvo en Quindío En Tolima Ya lleva 178 Juegos Oficiales Con América No ha marcado goles Siempre entra en el plan Del cuerpo técnico Con Guimarães Con Juan Cruz Con Osorio Y ahora con Lucas Pero lo que les digo A mí La verdad Lo que me Me preocupa Es eso ¿Por qué Diferente las dos ahí? Bueno Lo leo ustedes ¿Va a seguir o no va a seguir? Recuerden que por ahí Se está hablando Una oferta de Emiratos Árabes Y es de allá Hay billete Para mí Lucho es fundamental Fundamental Bueno Muchachos Recuerden Camiseta rojo Blanca de la América Las de este semestre En Promoción en Farisports Escriban ya El 304 143 9357 Dicen que van de la Mechita Y tienen descuento Si tienes un producto Una marca O conoces a alguien Que lo tenga Y quiera vender más Este canal Es el medio 320 492 5458 Escribe ya Tenemos varios planes Pero nos ajustamos A tu presupuesto Ahora vamos con este tema Marquito Pérez Mbappé Le dicen unos Yo respeto pues Pero yo no le diría así Porque A mí ese jugador me gusta Y ayer nuestro amigo Mas Martínez Confirmaba que el jugador Fue ofrecido a la América Y que lo están analizando Entre todos los jugadores Que han sido ofrecidos Y me parece un jugador Posible Él va a quedar Vible de águilas Le gusta A Luca González Entonces ¿Por qué no Dejar de buscar En el exterior E irse con Mbappé Pérez Como ustedes le dicen Muchos Pérez Marco Yo le digo Marquito Pérez Y ustedes dirán ¿Eh? Bueno Les voy a leer esto acá Si el hombre es veterano Tiene 33 años Listo Se cumple los 34 En septiembre 1.82 2.023 52 partidos 8 28 goles 28 goles Hágame el favor ¿No nos sirven 28 goles? Bueno A mí me Me causa duda Eso pues 2.022 ¿Cierto? 2.022 Le voy a leer ahí Hizo Tuvo En 2.022 35 partidos ¿Ya? 14 goles 2021 2.021 Muchachos Ese sí fue un año Ahí más o menos Tuvo 30 partidos 4 goles Que fuera en Cali Pero el hombre De que está En Águilas Doradas La está rompiendo Muchachos Y ya fue goleador De la liga No nos sirve No nos sirve Ese jugador Y dio 3 asistencias En este año Vea Tiene un total De Partidos 501 155 goles Este hombre Fácilmente va a pasar De los 200 Díganme ustedes ¿Cuánto han pasado De los 200? Y 33 asistencias Y te puede jugar De delantero Centro De extremo Derecho De extremo Izquierdo También No sé A mí me gusta Los leo Ustedes Y por último Hablemos de Tulio Que ayer Con los amigos De la zona 14 Confirmó Dos refuerzos Dos refuerzos Los confirmó Dijo Graterón Listo Eduard López Listo Hoy salió En En Planeta Fútbol Bocha Jiménez Dijo Que Eduard López Tenía una oferta De China Pero que estaba Más cerca De la América Yo creo En lo que Dijo Esos dos jugadores Ya están listos Además Confirmó Que si han llegado Ofertas Por Portilla Pero que Ninguno Está pagando Lo que quiere América El que más se acerca Según Han podido averiguar Estalleres de Córdoba Pero tampoco Llega ¿Ya? Y que América Jugaría En pretemporada Un partido En Argentina Con Boca Juniors Que hay esa posibilidad Entonces Graterol Y Eduard López Los confirmó El propio Tulio Ayer Damos el crédito ¿Dónde? Donde Nuestro amigo Marc Martínez Leo sus comentarios Si les ha gustado el video Déjenos un like Compártanlo en sus redes sociales Sigan las nuestras Y no olviden La mejor Sangría Que ustedes Pueden probar Muchachos Sangría de oro Viene también Ustedes pueden pedir La sangría Con una cajita De chocolates Hay varios detalles Pregunten Llamen ya Al 316-416-5725 Digan que van de la Mechita No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto Digan que van de la Mechita Digan que van de la Mechita